Arrancamos, ¿cómo están? Bien, qué bueno que podemos juntarnos de nuevo. Yo creo que es un privilegio que el Señor nos da, que podamos conversar, que podamos aprender. También para que sepan, aquí, como siempre les digo, estamos en uno de los salones de la Iglesia Cristiana de la Comunidad. Hay un grupo de jóvenes aquí que está de forma presencial, que pertenecen a nuestra Iglesia, pertenecen al equipo de alabanza de aquí, o van a pertenecer también en el futuro, si el Señor lo permite. Así que si está cerca, nosotros estamos en Santo Domingo Oeste, si está cerca y algún jueves quiere unirse de forma presencial, bienvenido. Nosotros casi siempre nos quedamos conversando unos minutos después de que termine la transmisión, contestando preguntas de la clase del día. No lo hacemos en vivo porque nos tomaría mucho más tiempo. Entonces, a manera de resumen, por si acaso alguien está aquí por primera vez, estamos estudiando o comentando el libro Nuestra Adoración Importa, de Bob Cofflin, y nos estamos concentrando en la segunda parte del libro, que habla acerca de qué debe hacer un líder o un siervo o alguien que participa en el equipo de alabanza de su Iglesia, o qué se supone que debería estar haciendo. Y durante varias semanas hemos estado viendo cada uno de los enunciados que hace el libro. Primero, primero vimos un líder fiel, comentando lo que dice Cofflin, que un líder debe ser fiel. Y siempre trato también de recordarles que cuando mencionamos la palabra líder, no nos referimos solamente, únicamente a la persona que está dirigiendo el equipo, o al que está enfrente de la congregación, o al líder musical. No estamos refiriendo a cualquiera que sirve en el área de alabanza y adoración en su Iglesia. Bien. Un líder, un siervo, debe ser fiel. Fiel a Dios. Fiel a la palabra de Dios. No fiel a sus gustos. No fiel necesariamente a otros pastores, a otras iglesias, a otros movimientos. No fiel a lo que está de moda, sino fiel a lo que la palabra de Dios ha establecido para la adoración. Y es un requisito, porque el no ser fiel, entonces, hace que todos los demás enunciados que vamos a estar tratando y que hemos tratado, pierdan fuerza en la vida de esa persona que no es fiel. El segundo enunciado es un líder fiel, exalta la grandeza de Dios. Lo estábamos viendo la semana pasada. Y en resumen hablábamos de que las personas que asisten con regularidad a la Iglesia, en un tiempo de alabanza, deben ver a Dios como es. Y esa es la primera prioridad de cada uno de nosotros. Por tanto, debemos presentar a Dios como es. Debemos elegir canciones, debemos invertir tiempo. Tenemos que nosotros mismos examinar, explorar la grandeza de Dios para también guiar a otros de manera fiel a ver y a exaltar la grandeza de Dios. Y en esta semana vamos a entrar en el enunciado que se llama En Jesucristo. Un líder de adoración fiel, exalta la grandeza de Dios en Jesucristo. Pero antes vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos dirija en esta noche. Y que todo vaya en pro de su gloria. Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos, eso es lo que perseguimos. Oramos. Señor, gracias una vez más por permitirnos estar aquí. Y gracias Señor porque a través de todas estas semanas, estas clases, Tú nos has enseñado, Tú nos has enfocado en Ti, Señor. Tú nos has llevado a explorar, a conocerte más. Te pedimos Señor que nos siga guiando el día de hoy también. Que Tu Palabra, Señor, nos dirija a través de las experiencias, los escritos de Bob Cofflin. Que en muchas ocasiones nos llevan a Tu Palabra, nos recuerden Tu Palabra. Y que Tu Palabra, Señor, sea la que nos lleve a exaltarte, glorificarte. Nos lleve a cambiar lo que tenemos que cambiar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos enfrentando un poquito de problema técnico aquí, pero no se me desesperen. La tecnología es de muchísima bendición. Pero a veces puede hacer que uno tropiece. En Jesucristo, en Jesucristo, antes de entrar de lleno en el tema, el autor nos hace un recuento histórico. Vamos a hablar un poquito de historia, en este caso, de la historia de la adoración del pueblo de Dios. Y, bueno, en forma resumida, al inicio nosotros vemos como la adoración se estableció en lugares físicos. Para adorar, para llegar a un tiempo donde el pueblo adoraba al Señor, siempre estuvo ligada a lugares físicos. Empezando con el Sinaí. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, de Egipto, Él le dice, yo quiero que Tú dejes ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Y ahí, en el Sinaí, es donde vemos el primer lugar donde la presencia de Dios se manifiesta de forma física para la adoración. Y luego, entonces, más adelante, vemos como el Señor, o por orden del Señor, el pueblo hace el tabernáculo. Donde físicamente iba a estar la presencia de Dios y donde ellos tenían que llegar para adorar. El libro de Levítico es un manual prácticamente de adoración para aquel entonces. Luego, entonces, es construido el primer templo, conocido como el Templo de Salomón, un templo majestuosísimo. Y ahí, entonces, es donde vimos en la primera semana que se eligieron personas que estaban preparadas para servir en la música, en ese templo. Pero ese era el lugar donde, el lugar de adoración era el Templo de Salomón. Luego, y es donde empieza el libro aquí en el año 586, antes de Cristo. Ese templo es destruido por los babilonios que fueron quienes llevaron cautivos al pueblo de Israel. Después de eso, el templo es reconstruido, aunque no con tanta majestuosidad, pero sigue siendo el lugar de adoración. Entonces, dice el libro, durante el tiempo de Cristo, los judíos todavía veían el templo en Jerusalén como el lugar donde sus pecados eran reconocidos y tratados. Y donde Dios revelaba su presencia a su pueblo de manera especial. Por eso, cuán impactante debe ser, debe haber sido escuchar a Jesús declarar, destruyan este templo, y en tres días lo levantaré, en Juan 2.19. Pero, Jesús estaba proclamando que vendría un nuevo templo. Y ese templo era Él. Así también, cuando habla con la mujer samaritana, dice, mujer, cree lo que te digo, la hora viene, ese pasaje famoso, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Jesús estaba diciendo que nuestro lugar de reunión ya no iba a estar limitado por estructuras físicas, por lugares geográficos, por tiempos específicos. Ya no requeriría de sacrificio de animales, sacerdotes levíticos, o lugares santos. En una sola conversación, Él trasladó el lugar de adoración del templo en Jerusalén a Él mismo. Y de eso es que se trata este capítulo y este enunciado. La adoración depende y es posible y solamente es posible en Jesucristo. Ya nosotros no nos reunimos en el templo como para que el templo sea el lugar donde la presencia de Dios está o desciende o únicamente ahí. Nosotros nos reunimos en Cristo Jesús y cuando nos reunimos solamente en Cristo Jesús es posible que nuestra adoración sea válida delante de Dios, sea aceptada y eso lo vamos a ver en todo el el capítulo de hoy. Para entender esto debemos entender uno de los pasajes que más yo creo que de forma más clara aborda el tema y uno de los más importantes para nosotros entender que está en Primera de Timoteo 2.5 dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre ahí ni siquiera se menciona la palabra adoración sin embargo nos está declarando que la adoración es posible solamente en Cristo Jesús. Un mediador es una persona que cuando hay dos partes en enemistad cuando hay dos personas en enemistad o instituciones o lo que sea esa persona el mediador ayuda para que esas dos partes se reconcilien y si ese mediador no está esas dos partes no se pueden reconciliar y en este caso lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que solamente en Cristo Jesús dos partes que estaban enemigas Dios y nosotros pueden encontrar reconciliación no hay otra manera y es importantísimo es preciso conocer primero que las dos partes estaban enemigas y segundo que solamente Cristo es el mediador el que reconcilia esas dos partes solamente Cristo sin entender esto nada de lo que nosotros hacemos tiene sentido verdadero exaltar la grandeza de Dios en Jesucristo implica enfocarse en esa realidad implica entender y confiar en la obra de Cristo Jesús la mayoría de las personas no se han tomado el tiempo para considerar su necesidad de un mediador en su relación con Dios esto es porque subestimamos la gravedad y la ofensa de nuestro pecado a la luz de la infinita majestad santidad y justicia de Dios si nosotros no sabemos que tan grave es nuestro pecado que tan grave es que nosotros hayamos pecado que tan grave es que nosotros seamos enemigos de Dios entonces no vamos a entender la necesidad de un mediador dice CJ cuando tú le dices a los no cristianos Dios les ama no se sorprenden no se confunden no se asombran lamentablemente lo mismo sucede entre los cristianos quienes simplemente aceptan que Dios es misericordioso y por tanto lo suponen y lo continuaremos haciendo hasta que aprendamos a ver nuestra condición de manera más completa desde la perspectiva de Dios desde nuestra perspectiva la misericordia se ve pequeña es como cuando tú te abstienes de hablarle mal a alguien por ejemplo que te que te que te hizo algún daño o dice cuando tú ayudas a la señora a la anciana con su compra etcétera pero desde la perspectiva de Dios el asunto es más complejo el asunto es más grande el asunto es el siguiente lo voy a leer Dios se enfrenta a un dilema más difícil y es aquí el dilema como puede Dios perdonar aquellos que han desafiado sus leyes buenas y santas sin comprometer la integridad de su carácter justo y recto y me voy a tener un momento aquí conversaba con uno de ustedes hace un rato sobre algo que dice Kofling ahí como que como es que Dios no puede simplemente olvidar y perdonar bueno ahí está el dilema de la misericordia de Dios ahí está el dilema de la situación con nuestra enemistad imagínense un ejemplo que quizá algunos de ustedes lo han escuchado alguien es comete un delito un delito fuerte alguna violación algún un delito penado por la ley grande y esa persona es llevada ante la justicia se inicia un caso se inicia un juicio y cuando él está delante del juez él le dice juez si yo yo me equivoqué yo cometí ese delito pero denme un chance no sé si esa palabra se usa en otros países es como denme una oportunidad perdóneme que ustedes pensarían del juez si el juez le dice ah ok vete en paz tranquilo eso sería como algo injusto no imagínate que fue contra ti que esa persona cometió el delito que te robó algo esa persona mató un familiar tuyo si el juez simplemente porque la persona viene y dice ok juez perdóname y lo suelta es un juez injusto entonces eso es lo que pasa el dilema está que Dios puso la ley la paga del pecado de muerte y nosotros pecamos entonces que es lo justo pagar si o no eso es lo justo entonces como es posible que un Dios que es justo que es santo y puro pueda simplemente olvidar perdonar lo que pecadores que simplemente o de manera de liberar han desafiado su autoridad desafiado su nombre han cometido pecado digan señor dame un chance donde donde queda la justicia de Dios si Dios pasa por alto pasa toma por inocente al culpable esa es la complejidad de la misericordia cuando cuando pecamos contra Dios y todo pecado es contra Dios nosotros no estamos pecando contra alguien igual a nosotros y eso es algo que nosotros tenemos que ver no es como que tú le faltas el respeto a a a tu hermano o a un profesor Dios es perfecto él es bondadoso todopoderoso soberano y santo y con cada pecado es como que nosotros levantáramos los puños y lo desafiamos es como que nosotros ponemos nuestra autoridad por encima de la de él y decimos yo soy más importante que tú satisfacerme a mí tiene más importancia que satisfacerte a ti obedecer lo que a mí me da el deseo y la voluntad tiene más importancia que obedecerte a ti al Dios creador del cielo y la tierra al Dios soberano eterno omnipotente con el hecho de tú desobedecer su palabra es como que tú te pares frente a él y lo desafíe si yo voy a pecar es grave el asunto es grande el asunto porque Dios es santo y justo él debe castigar el pecado él simplemente no puede ignorar las cosas o perdonar y olvidar toda la Biblia revela el inquebrantable compromiso por parte de Dios de glorificar su nombre de honrar su nombre nosotros nos burlamos de ese compromiso cuando nosotros pecamos por esa razón necesitamos ser salvos de la justicia de Dios necesitamos ser protegidos de su intenso celo por la gloria y lo que nosotros necesitamos lo ha provisto en Cristo Jesús de esa forma fue como Dios mismo buscó solución a un dilema que humanamente no tenía solución nosotros estábamos condenados a la perdición eterna a la separación eterna de Dios pero Dios que hizo yo no puedo dejar de cumplir mi justicia yo no puedo dejar de castigar al pecador eso es lo maravilloso es el evangelio que hizo Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel quien el cree no se pierda más tenga vida eterna él se dio el mismo gloria a Dios Jesús Jesús sirvió como nuestro mediador cuando voluntariamente padeció la ira de Dios contra nuestros pecados en la cruz aunque él mismo era completamente inocente que pecado cometió Cristo que culpa tenía Cristo porque debía él pagar lo que él no cometió fue el amor eso es lo que dice Juan Andrés fue por amor él era inocente Jesús sirvió como nuestro mediador cuando se convirtió en nuestro sustituto para recibir el castigo que nosotros merecíamos nosotros desafiamos a Dios Dios puso la ley y nosotros la desafiamos estábamos enemigos estábamos enemigos y vino Cristo el mismo Dios y entonces se convierte en quien reconcilia de nuevo esas dos partes gloria al nombre del Señor por eso yo no veo sentido en una persona que no entiende esto forme parte del servicio de la adoración y la alabanza en la iglesia a mí me me asombra saber como iglesia a veces tienen personas personas que ni siquiera conocen a Cristo personas que no son cristianas sirviendo en su ministerio de la alabanza quizá buscando un poco de calidad musical quizá buscando renombre o mantener algo no sé el caso es que no tiene sentido que si tú no entiendes esto que si tú no has sido reconciliado con Dios tú estés guiando a otros a encontrarse con Dios eso es como ridículo pero pasa también con cristianos que no lo entienden al momento de venir a los pies de Cristo pero después olvidan esta verdad y por eso estamos tratando este capítulo este tema no es algo que debe tener claro solamente el que viene a los pies de Cristo en ese momento para decir Señor perdóname esto es algo que nosotros tenemos que tener claro cada día cada día nosotros necesitamos ese mediador cada día nosotros necesitamos que alguien puro perfecto interceda por nosotros ante el Padre el que cree que no necesita un mediador está subestimando la la gravedad del pecado está subestimando la ofensa que cometemos hacia Dios está subestimando la santidad de Dios está subestimando la justicia de Dios y eso es lo que pasa con el resto de la humanidad el resto de la humanidad está todavía en enemistad con Dios pero va a llegar un día donde Dios lo va a llamar a todos me incluyo nos va a llamar a todos y Él va a abrir un libro donde está escrito todo lo que tú has hecho en tu vida todo lo que tú has hecho todo lo que tú has pensado hacer va a estar escrito ahí en ese libro y Dios te va a juzgar por eso pero va a estar abierto también otro libro y gloria a Dios por ese otro libro el libro de la vida donde van a estar inscritos los nombres de todo aquello que han sido reconciliados en Cristo Jesús con el Padre ¿qué sería de nosotros si el nombre de nosotros no estuviera ahí? óyeme caer en las manos de un Dios airado es lo peor que le puede pasar a cualquier ser humano a cualquier ser creado y eso es lo que va a pasar con todo aquel que subestimó toda su vida la gravedad de la ofensa al Dios verdadero eso es lo que va a pasar y por eso va a ser lanzado al lago de fuego esto no parece tener nada que ver con el tema de la adoración y del alabanza y del ministerio que nosotros tratamos ¿verdad? pero si tiene todo que ver porque en primer lugar no sería posible que nosotros entonemos alabanzas a Dios si Cristo no estuviera como mediador porque ¿cómo voy yo a venir a elevar alabanzas al Señor el cual está irado conmigo por mi pecado? ¿me va a recibir? ¿va a escuchar mi canción? ¿y de qué manera? ¿no le ha pasado a ustedes humanamente hablando que hay alguna persona que te ha ofendido y de repente viene hacia donde te y hablándote como si nada hacerte chistes y a tratar de contentarte sin decirte primero perdón a tratar de que las cosas se olviden eso seríamos nosotros delante de Dios si si el mediador no estuviera viniendo a querer comprar a querer ganar la apreciación de Dios eso no es posible sin Cristo Jesús y lo segundo es nosotros servimos delante de no sé cuánta gente depende de tu iglesia pero servimos delante de personas que tienen la misma realidad y si de alguna manera nosotros como hablábamos la semana pasada vamos a exaltar la grandeza de Dios una de las maneras decíamos que podemos exaltar la grandeza de Dios es en sus obras y la obra más grande es la obra de el mediador la obra de redención la obra del sacrificio de Cristo además de que cada persona debe recordar quién es su mediador por qué necesita un mediador por eso cada semana la cruz de Cristo debe estar presente en nuestras alabanzas en nuestras canciones en nuestras sermones en nuestras reuniones en nuestras oraciones la cruz de Cristo debe estar presente si nosotros pasamos reunión tras reunión sin recordar esto podemos caer erróneamente en bueno podemos caer en el error de pensar que Dios acepta nuestras ofrendas sin Cristo Jesús podemos caer en el error de pensar de que nuestra iglesia piense de que no necesita urgentemente cada día la intervención de Cristo Jesús por eso es algo que debe estar recordándose en nuestra mente cada día la cruz es esencial vital para la adoración no es un tema a elegir cuando venimos a adorar es el tema central toda nuestra reunión todo cobra sentido por la cruz de Cristo y vemos como escritores de del Nuevo Testamento volvían siempre a la cruz mencionaban siempre la cruz recordaban la cruz primera Corintios 2 2 dice Pablo porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibir que Cristo el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las escrituras primera de Corintios 15 3 él mismo llevó o cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muriéramos o muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas fueron ustedes sanados primera de Pedro 2 24 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo como propiciación por nuestro pecado primera de Juan vemos a primera de Juan 4 10 vemos a Pablo vemos a Pedro vemos a Juan como en sus escritos a la iglesia les recordaban la importancia de la cruz y nosotros para entender la adoración necesitamos entender la cruz y para entender la cruz vamos a ver cinco cosas que menciona el libro primero que la cruz nos da acceso a Dios lo hemos estado hablando toda la noche no podemos pensar que de otra manera tenemos libre entrada al padre libre comunicación comunión con el padre sin Cristo Jesús y la cruz hebreos 10 19 el 22 dice entonces hermanos puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús por un camino nuevo y vivo que él inauguró para nosotros por medio del velo es decir su carne y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios Jesucristo acerquémonos con corazón sincero verdadero en plena certidumbre de fe teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura puesto que Cristo entonces acerquémonos él no dice hermano ya que ustedes tienen canciones bonitas ya que ustedes se sienten bien el día de hoy ya que ustedes dijeron señor perdóname olvídate de todo lo que yo te he hecho vengan y entren a la no él está diciendo puesto que Cristo inauguró un camino derramó su sangre se convirtió en nuestro sumo sacerdote rasgó el velo abrió camino a la presencia de Dios entonces ahora sí ahora sí la cruz de Cristo nos da acceso a Dios wow que tarde la cruz de Cristo hace que nuestra adoración sea aceptable no la cantidad de de talento involucrado en las alabanzas no porque tú estés en una iglesia de renombre donde haya un pastor de renombre no porque tú estés en una iglesia con diez mil miembros no nada más que la cruz de Cristo es que hace que nosotros cantemos que nosotros adoremos que nosotros vivamos para Dios y él se complazca en nosotros Cristo Jesús y la cruz es lo único que va a permitir que Dios acepte lo que nosotros hacemos por tanto ya sea solo en tu casa o con un grupo de hermanos por el camino que Cristo abrió adora al Señor en libertad por su sangre adora al Señor en libertad por el perdón de Cristo por lo que él ha hecho siente libertad delante de Dios tercero la cruz de Cristo es para la gloria de Dios en Cristo y específicamente en su obra de propiciación es en Cristo y específicamente en su obra de propiciación que todos los atributos de Dios alumbran más claramente y más brillantemente para nosotros en la cruz vemos la justicia de Dios al requerir un pago perfecto por nuestros pecados cometidos en contra de un Dios perfectamente santo en la cruz vemos la santidad de Dios al juzgar el pecado que arruinó su creación castigando a su propio hijo en la cruz vemos la misericordia de Dios al proveer un sustituto por aquellos que deberían haber sido condenados en la cruz vemos la sabiduría de Dios al proveer una solución magnífica al dilema que veíamos imposible en la cruz vemos todo acerca de Dios mucho más claro mucho más vívido en la cruz todos los atributos de Dios el amor la santidad la justicia la rectitud todo cobra sentido podemos verlo claramente manifestado hacia nosotros lo cual provoca en nosotros una adoración más ferviente por tanto para entender la adoración necesitamos entender la cruz la cruz no es olvidada en el cielo fíjense que interesante esto y no me deja de conmover el cuadro en Apocalipsis algo que dice aquí cuando Jesús aparece como el león de la tribu de Judá en Apocalipsis 5.5 él pudo haber sido honrado por su perfecta moral él pudo haber sido honrado por su enseñanza por sus asombrosos poderes de sanidad o su gloria su resurrección las puestas celestiales pudieron haber señalado su rol en la creación y en la sustentación del universo pero no hacen esto en cambio por qué cosa es que honran a Cristo como dice digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste redimiste para Dios a gente de toda tribu lengua pueblo y nación y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra por qué cosa está haciendo Cristo adorado exaltado en el cielo en Apocalipsis por la cruz entonces hermano si en el cielo donde está deja ver si recuerdo ahí está los 24 ancianos que es una representación de la iglesia los 4 seres vivientes dice todo lo creado está ahí reconociendo a Cristo por la cruz entonces que debemos hacer nosotros que debemos hacer nosotros aquí que debemos hacer nosotros en nuestra iglesia que debemos hacer nosotros cada día reconocer a Dios por la cruz de Cristo el tiempo se nos fue pero yo creo que el tema es algo que nosotros estaremos meditando durante las semanas que nos quedan pero yo creo que durante toda nuestra vida y como acabamos de hablar incluso en el cielo por tanto demos gracias a Dios demos gracias a Dios por la cruz adoremos a Dios porque no nos dejó en enemistad esperando el momento para ser juzgados no nos dejó sin una solución sino que el mismo proveyó de hecho el mismo se convirtió en nuestro mediador en la persona de Cristo Jesús a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén y amén gracias Señor te adoramos por Cristo Jesús por la cruz en su nombre para tu gloria amén amén Dios le bendiga